Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien hoy quiero mostrarles la manera en cómo pueden ajustar el volumen en su dispositivo android sin necesidad de utilizar los botones físicos esto será un poco más cómodo al utilizar los botones táctiles o si por el contrario tienen su teléfono los botones físicos dañados de volumen pues pueden utilizar estas dos aplicaciones que les voy a presentar a continuación son totalmente en gratuitas de utilizar por ejemplo hablamos de la primera aplicación que es la que ven aquí cuando pulso en ese botón automáticamente puedo ajustar el volumen de subir o de disminuir sin importar por ejemplo que esté en cualquier tipo de aplicación en este caso si abro un vídeo por ejemplo de pc web tics puedo ajustar el volumen fácilmente ya sea que esté en youtube ya sea que esté en youtube o en cualquier aplicación de reproducción de música la aplicación tiene algunos ajustes que vemos aquí en pantalla podemos automáticamente ajustar un volumen promedio podemos lo que es mover este icono de volumen a cualquier parte del lado de la pantalla así como también establecer un color y una transparencia para personalizarlo también podemos establecer el tamaño que tiene el botón un tamaño grande un tamaño pequeño si queremos mostrar por ejemplo dos botones uno para disminuir y otro para aumentar así como también tener un botón grande o un botón mucho más delgado y otras funciones más por ejemplo para los dispositivos con android que no sean de lollipop o versiones en adelante podemos activar esta función para poder mostrar este botón de volumen solo en ciertas aplicaciones por ejemplo que me muestre solo en youtube o solo por ejemplo en la aplicación de música de google la siguiente aplicación se llama notificación volumen como su nombre lo indica se coloca el volumen de arriba hacia abajo dentro de el cajón de notificaciones de nuestro android de esa manera cuando estamos viendo un vídeo o cuando estamos reproduciendo una canción podemos ajustar el volumen como lo estamos viendo aquí por ejemplo voy a ir de nuevo a este vídeo y en la parte de notificaciones puedo aumentar o disminuir el volumen fácilmente o si quiero por ejemplo ponerlo en silencio es así de sencillo como pueden utilizar estas dos aplicaciones se las dejo en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar totalmente gratis no olviden suscribirse dale compartir y por supuesto darle me gusta a este vídeo hasta pronto